Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de noticias de la Embajada de Angola en España. Como siempre, les contamos las principales noticias del país. Angola invierte 725 millones de euros para producir el 63% de la demanda nacional de maíz, el producto que el año pasado cultivaron más de 1,8 millones de familias con explotaciones agrarias en varias provincias. Estas cifras constan en el Plan de Apoyo a la Producción de Maíz en Angola, presupuestado en 725 millones y aprobado por decreto del presidente de la República, José Eduardo Dos Santos, previendo medidas para elevar la producción nacional a 4,8 millones de toneladas hasta 2017. Y Sonangol se hace con los derechos de prospección de 657 kilómetros cuadrados en Angola. El gobierno angoleño otorgó a la petrolera Sonangol los derechos de las operaciones de desarrollo y producción de hidrocarburos en este área, una autorización que consta en un decreto presidencial del 30 de junio. La concesión prevé un periodo de investigación de seis años y un periodo posterior de producción de gas de 20 años, desde la declaración del respectivo descubrimiento comercial. Angola contará con 60 nuevos tribunales de comarca en 2018. La nueva organización judicial de Angola va a comenzar a implementarse este año, prolongándose hasta 2018, la apertura de 60 tribunales de comarca en todo el país y de cinco tribunales de relación. Según la ley orgánica que los regula, serán creados en una fase inicial y experimental los tribunales de primera instancia de las provincias de Luando, Bengo, Cuanzanorte, Benguela y Huila. En la nueva legislación, los tribunales de comarca pueden abarcar el territorio de uno o varios municipios de la misma provincia judicial, teniendo jurisdicción en la respectiva área. Los ingresos fiscales a engoleños con la exportación de petróleo se disparan un 66% en el mes de junio hasta alcanzar los 1.121 millones de euros. Son datos del Ministerio de Finanzas. Estos ingresos son resultado de la exportación de más de 54 millones de barriles de petróleo en el mes de junio, cifra que aumentó el 1,8% respecto a mayo y el 6,9% en relación con el mismo mes del año pasado. Sin embargo, en junio de 2014 la exportación de petróleo, en total de 3,5 millones de barriles menos, aportó a Angola 2.000 millones de euros en ingresos fiscales frente a los 1.120 millones de euros del mes pasado. Y la Sociedad Nacional de Combustibles de Angola, Sonangol, invitó a 87 empresas precalificadas a presentar sus propuestas para la explotación petrolífera de varios bloques del onshore nacional. Las compañías podrán presentar sus propuestas hasta el día 18 de septiembre. Se va a licitar el onshore del Bajo Congo con tres bloques y el onshore Kwanza con siete bloques. Como operadoras de los referidos bloques están precalificadas 39 empresas, mientras que para no operadoras están precalificadas 48 compañías. El contrato que se establecerá entre la concesionaria nacional y sus asociadas va a ser un contrato de producción compartida. El Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Francesa de Cooperación firmaron en Luanda un memorándum de entendimiento para la protección del medio ambiente. El documento fue firmado por la ministra de Medio Ambiente, Fátima Yardim, y por el embajador de Francia en Angola, Jean-Claude Moiret. Este acuerdo reanuda la cooperación entre los dos países a través de la Agencia Francesa para la Cooperación, conforme se acordó durante la reciente visita del presidente francés, François Hollande, a Angola. Angola apuesta fuerte por el turismo. Luanda va a ser del 6 al 9 de agosto la sede de la segunda Feria Nacional de Ciudades, Municipios y Turismo, en la que el potencial turístico de diversos puntos del territorio van a ser los principales atractivos. Bajo el lema La vida se hace en los municipios, el evento, que de en adelante va a ser anual, va a reunir además de especialistas a estudiantes universitarios ambientalistas y a los 162 municipios del país en un único espacio. La novedad de esta segunda edición es que el Ministerio de Administración del Territorio se unirá al Ministerio de Hostelería y Turismo para unar negocios y placer. Y hoy finalizamos hablando del pabellón de Angola en la Expo de Milán, que es el mayor de África, ocupando un espacio de aproximadamente 3.000 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas y basado en un concepto de modelo expositivo, informativo e interactivo. En este certamen mundial, Angola escogió como tema central alimentación y cultura, educar para innovar. En la primera y segunda planta, el Baobab, árbol popular de Angola, sirve como eje alrededor del cual se van a desarrollar los espectáculos audiovisuales del pabellón. Con información sobre la gastronomía del país, en la tercera planta, al aire libre, hay una zona jardinada y un huerto, donde se van a exponer plantas y alimentos de Angola y en la que el visitante puede interactuar. Aquí finalizamos el resumen de noticias. Gracias por acompañarnos. Pero antes de despedirnos, mencionamos a las empresas angoleñas que patrocinan este boletín. Unite, la empresa de telecomunicaciones móviles. En Diama, la empresa nacional de diamantes. BPC, el banco de ahorro y crédito de Angola. Y Ensa, la empresa nacional de seguros. Es todo por el momento. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!